Saludos amigos, una vez más con ustedes, gracias por estar ahí, gracias por informarse con nosotros, como siempre, su servidora Aracelis Carvajal, dando seguimiento, señores, al mes de la herencia latina, y hablando un poco de los dominicanos estén donde estén, hoy tenemos los dominicanos de Puerto Rico, la isla del encanto, pero primero, es lo primero, reciban de nosotros las bendiciones, recuerden ser agradecidos, así mismo es, vamos a pasar un trabajo especial, hablando de situaciones que se dan con quisqueyanos, con latinos en general, pero concentrándonos en la comunidad dominicana de Puerto Rico, que ha crecido bastante, señores, así mismo es, pero no escapa a situaciones, vamos a presentar este trabajo especial y así iniciamos hoy, en América al Día. A propósito de partidos políticos y propuestas en Puerto Rico, también reclama de mayor atención y a ellos se suman otras voces, de líderes comunitarios de origen dominicano, que según dicen, ni políticos ni funcionarios cumplen en lo que prometen, a pesar de que su comunidad es la más grande, y a pesar de sus significativos aportes a la actividad económica. La realidad es que la comunidad quisqueyana en Puerto Rico ha crecido y cada día es mayor y asimismo, mayores son sus aportes, pero según dicen, tampoco han sido tomados en cuenta. Dicen que los políticos hablan de sus propuestas y los incluyen, pero solo cuando necesitan el voto. Resaltan su fuerte presencia en los comercios, principalmente en restaurantes, salones de belleza, dueños de bodegas y supermercados, entre otros negocios, además de que son la mayoría de los que se encargan de las cocinas y el servicio en las mesas, en los hospitales, donde además se dedican a cuidar personas enfermas, así como en miles de hogares, que a diferencia de Estados Unidos, en la Isla del Encanto, las tareas domésticas están a cargo de mujeres quisqueyanas. Cada año se celebra el mes de la herencia hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre, y son diversas las actividades que realizan los hispanos en los diferentes estados de los Estados Unidos, pero también en Puerto Rico lo celebran y también lo aprovechan para resaltar no solo sus aportes, sino además para gritar al mundo sus situaciones y sus demandas, principalmente a los políticos y al gobierno, para que sus voces sean escuchadas y se les tome en cuenta, a la vez de honrar sus raíces, reclamar la igualdad, la equidad, tanto en el acceso a la educación, la globalización sin restricciones o una excesiva integración a la economía mundial. La realidad es que para muchos, el mes de la herencia hispana es un momento en el que celebramos y conmemoramos las historias, culturas y contribuciones, y también recordamos que las comunidades latinas migran a otros países en busca de un futuro mejor, pero se vuelve cada vez más difícil celebrar las culturas hispanas sin enfrentar las tantas injusticias que ponen en peligro la salud física y bienestar mental de las comunidades. Por eso, este año, el llamado es a los políticos para que cumplan sus promesas cuando ocupen cargos y sean más entregados a sus respectivas comunidades que deben enfocar, entender y aceptar en sus plataformas de gobierno lo que significa la comunidad inmigrante en general, sea en Estados Unidos, Europa, o en Puerto Rico, o mejor aún, donde quiera que exista un hispano, ya sea dominicano o de cualquier país. Vanessa Vázquez, América al Día. Realmente, señores, vamos a escuchar las mismas quejas cada año, vamos a escuchar las mismas exigencias o demandas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de desigualdad, vivimos en un mundo donde muchos hablan de equidad, pero no aplican. Donde el latino, señores, es trabajador, sobresale, porque también, déjenme decirles, se entrega a lo que hace. Pero también podemos decir que tenemos políticos dentro de nuestra comunidad, que muchos dicen, ofrecen, traen propuestas, ganan y no cumplen. La realidad es que debe de suceder muchas cosas para ser mundo. Así dicen otros. Y yo digo, además de tener paciencia, debemos entender que en el mundo pasa de todo, pero nosotros debemos de seguir luchando, seguir luchando por un mundo mejor, como latinos, como afroamericanos, como anglosajones, no importa, pero luchar y nosotros no esperar que nos traigan o nos den nada a cambio. Poner el ejemplo, el granito de arena y comenzar. Así mismo es. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos, por ahí tenemos a los ejecutivos del VHD. Sí, inicia la feria inmobiliaria este viernes en Nueva York. No nos cambie. El momento de convertir tus sueños en realidad ya está aquí. Regresa a la exitosa feria inmobiliaria VHD Nueva York. Ven y encuentra tu hogar soñado en la República Dominicana, del 27 al 29 de septiembre, en el Radio Hotel, ubicado en el 2420 Amsterdam Avenue Manhattan. Descubre los más modernos proyectos adaptados a tus necesidades. Aproveche esta oportunidad única, del 27 al 29 de septiembre, en el Radio Hotel, ubicado en el 2420 Amsterdam Avenue Manhattan. Banco VHD, el futuro que quieres. Agradezco al asambleísta Josh Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo dos años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a Josh Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a Josh Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Gracias por continuar con nosotros, señores. Este viernes veintisiete inicia la feria inmobiliaria del VHD. Tenemos ejecutivos, hoy vamos a hablar con ello y vamos a dar más explicaciones, pero primero, en este trabajo corto, vamos a presentar para, bueno, vamos a pasar para que ustedes conozcan qué es lo que nos trae. Y tenemos a los ejecutivos, porque vamos a hablar de facilidades y también de seguridad. Veamos. Este viernes en Nueva York llega la feria inmobiliaria para dominicanos del área triestatal por el Banco VHD de la República Dominicana. Inicia este viernes en un encuentro con medios de comunicación y la comunidad dominicana en Nueva York, donde sus ejecutivos y diferentes constructoras explican al público sus ofertas. Cabe destacar que la feria inmobiliaria VHD es considerada la más grande realizada en la ciudad de Nueva York y se llevará a cabo los días veintisiete, veintiocho y veintinueve de este mes de septiembre en Radio Hotel, veinticuatro veinte Amsterdam Avenue y esquina ciento ochenta y uno Street, Nueva York. La realidad es que son amplios catálogos de inmuebles que incluyen apartamentos y casas que se están presentando a la comunidad neoyorquina y todos tendrán la oportunidad durante estos tres días, veintisiete, veintiocho y veintinueve de septiembre para orientarse en lo relativo al financiamiento y adquisición de algún inmueble. Para más información sobre la feria y servicio del VHD, escribir a préstamoshipotecarios arroba vhd punto com punto de o o ir a la página web que ves en pantalla. Para más detalles, a continuación con una entrevista a los ejecutivos y organizadores. Vanessa Vaz. Gracias por continuar con nosotros. Señores, hemos hablado de ofertas, hemos hablado de inmobiliaria, hemos hablado, señores, de tantas denuncias de engaños y estafas, pero vemos una luz al final del túnel y hemos estado anunciando la feria del VHD. Volvemos de nuevo porque se dio el año pasado y tengo, como les dije, los ejecutivos encargados de que usted pueda adquirir o comprar una vivienda, un local, lo que usted considere, sin temor a que los van a estafar. Conmigo se encuentran, por aquí tenemos a Freddy Simó, a la señora Inés Peguero, ejecutivos del banco y responsables, señores, de que ustedes puedan obtener reitero su casa o un local, lo que usted considera una finca, una villa. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por invitarme. Inés, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con su audiencia sobre nuestro evento que comenzará este viernes aquí en la ciudad de Nueva York. Inés, ya hemos pasado un reportaje y hemos dado todo dirección, hemos hablado de lo confiable que sería esta feria y la curiosidad de los dominicanos en el exterior es, ¿se podría comprar, se podría confiar en ello? ¿Qué tanto? Sí, este año, que tal como usted dijo al inicio, es nuestra segunda edición de la feria inmobiliaria a celebrarse aquí en la ciudad de Nueva York. Este año traemos a más de 22 constructores y agentes inmobiliarios que son socios comerciales del banco, son clientes nuestros que tenemos años financiando sus productos a sus adquirientes, por lo que les invitamos a todos los dominicanos que reciben aquí en la ciudad de Nueva York a que se den cita este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 en nuestra feria que será celebrada en el salón de eventos del Radio Hotel, ubicado en la calle 181, esquina Amsterdam. Desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Freddy, ya sabemos de las ofertas, pero nos gustaría, bueno, les hemos dado parte al público en los anuncios, muchas veces en el análisis, pero me gustaría que nos diga qué es lo que tenemos el viernes. Mira, nosotros vamos a tener, como bien decía Inés, pues vamos a tener más de 22 constructoras y agentes inmobiliarios que traen proyectos y algo muy importante, proyectos para todo tipo de necesidad que puedan tener nuestros clientes. Si la necesidad es que quiere comprar una vivienda para su uso, para cuando vaya a la República Dominicana, para sus familiares, para su mamá o por el contrario, lo que tú estás queriendo, el cliente lo que quiere es comprar una vivienda como forma de inversión y poder alquilar esa vivienda, pues también hay en todos los lugares del territorio nacional. Léase que si usted quiere comprar un apartamento, por ejemplo, en una zona como Punta Cana, como Bávaro, como Samaná, como Las Terrenas, como Puerto Plata, viendo la parte, verdad, turística y que tiene con una finalidad para cuando usted vaya allá o para alquilarlo, ¿verdad?, como una inversión, lo puede hacer. Pero si por el contrario, lo que usted quiere es comprar un apartamento para cuando usted decida ir ya de regreso a la República Dominicana, también lo va a poder hacer. Y no importa, como decía, la ciudad, porque todos los proyectos que están trayendo todos estos constructores y agentes inmobiliarios están, vamos a decir, diseminados en todo el territorio nacional. Y una cosa muy importante también. Y dando respuesta, en cierta forma, a la pregunta y al cuestionante que se ponía al principio sobre la seguridad que pueden tener los adquirientes. Es lo que todos preguntan. Sí, esa parte de todos estos proyectos, la gran mayoría son a través de fideicomisos, que es una figura que se está trabajando mucho en la República Dominicana para muchos proyectos, que es lo que le da seguridad al adquiriente de que esos fondos no los va a manejar directamente quizá el constructor, si no lo maneja una fiduciaria, que es la que se encarga de administrar todo ese proyecto, y que esos fondos que se reciben del adquiriente se le dé el uso adecuado para que el proyecto tenga un feliz término. Entonces, esto le da mucha seguridad a los adquirientes cuando se compra una propiedad que está bajo un fideicomiso. Hay una curiosidad, y es que sí, se ha hablado del fideicomiso, y muchas inmobiliarias han hablado del fideicomiso, pero han sucedido situaciones. Ahora bien, yo le expliqué a mi público que se trata de un banco conocido en la República Dominicana, que esta vez no son las inmobiliarias directas. Ay, usted elige el banco que usted quiera. Esta vez es el banco que tiene la feria, y yo me imagino que ahí hay una gran garantía de que su dinero no se va a perder, y de que ese solar existe verdaderamente. Aquí hay muchos que han ido a la República Dominicana y ni el solar ni los cuartos. Así es. Nuestro banco, tal y como usted dice, tiene una larga trayectoria. Acabamos de cumplir este año 52 años, desde su fundación hasta la fecha. Somos un banco que ya es mayor de edad, como decimos allá. Y realmente estamos trayendo todas las inmobiliarias, y les invitamos a que vayan y conozcan las ofertas que tienen estas inmobiliarias en esta feria. Y además, tenemos una novedad en este año, y es que el banco trae un espacio de educación financiera, donde cada 45 minutos o una hora, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer esos tips, de cómo manejar sus finanzas, de cuándo y cómo invertir. Y eso estará disponible durante toda la feria. Sí, algo muy importante, porque sabemos que quizás no todos somos expertos, ¿verdad?, en todo lo que es el manejo de las situaciones financieras. Entonces, pues nosotros traemos un equipo de expertos que sí pueden darle, pues, todas las informaciones necesarias, qué cosas, cómo me preparo, cuáles son los documentos que necesito, cuáles son todas las cosas que yo necesito para poder tramitar una facilidad para adquirir mi vivienda. Entonces, y no solamente eso, sino en sentido general, se van a estar dando charlas, ¿verdad?, de cómo manejar cada uno de los productos que nosotros ofrecemos. Una preguntita que no quiero que se me vaya al tiempo, porque es algo muy interesante. La gente vive escribiendo, nosotros hablando y ellos escribiendo. Y es la facilidad del financiamiento y los requisitos para poder calificar. Claro. En esta feria, cada asistente tendrá la oportunidad de conocer por proyecto los requisitos que se van a necesitar luego del cierre. Todas estas facilidades se van a estar trabajando desde Santo Domingo, luego que se concluya la feria, y los requisitos van a ser básicos. Primero, el cliente va a tener, tiene que tener la intención y necesidad de adquirir, y luego que se presente con su cédula dominicana. A partir de ahí, cada constructor le estará informando en cada stand qué se necesitará para comprar y concluir ese proceso de compra. Pero esos son los dos requisitos principales, que tenga la voluntad de comprar y que lleve su cédula dominicana. Nos quedan 30 segundos y quiero dedicarlo, además de despedirnos, es a esa parte, para mí, primordial. Cuando se habla del financiamiento, tenemos que llevar la cédula, ok, tenemos que llevar la cédula, pero hay algo muy, muy importante para el público, y es, ya califique cuál es el iniciar y cómo voy a pagar el inicial, porque muchas veces tienen para separar, pero no tienen manera para el iniciar, muchas veces son muy altos, y así sucesivamente el inicial, ¿cómo será? Mira, ya eso es algo que realmente el cliente, pues, acuerda directamente con el constructor, que es el que está vendiendo, ¿verdad? Entonces, es algo que se ponen de acuerdo, todo va a depender si, por ejemplo, ya esa propiedad está lista o es una propiedad que está en proceso de construcción. En el caso de que el cliente, a lo mejor, no tiene todo el inicial en este momento, ¿verdad? Pero lo que va a comprar no está listo todavía, entonces, él acuerda con el constructor que durante esa fecha y ese periodo donde se va a estar construyendo esa unidad, pues, él haga quizá un plan de pago, ¿verdad? Donde él acuerda con el constructor cómo él va a ir pagando ese inicial. O sea, es algo que se da comúnmente, porque quizá no todos tenemos, ¿verdad? Todo el dinero junto para pagar el inicial, pero sí es algo que los constructores, pues, ya tienen más o menos un esquema establecido y que, pues, le buscan la forma de que el cliente pueda cómodamente ir pagando ese inicial. Yo le agradezco la participación y sobre todo el aclarando. Así es que lo importante es que asistan este viernes y que vean todo lo que están ofreciendo allá en persona. Muchas gracias, Inés, Freddy, encantado. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad y los esperamos por allá este fin de semana. Amén. Ya ustedes saben, señores, manténgase ahí, vamos a irnos a una breve pausa. Cuando retornemos, tenemos los detalles de las informaciones desde Quisqueya, la bella, no nos cambie. Nuestros embutidos saben a compartir A buenos recuerdos Saludos, mi gente, soy Idanis Rodríguez. De seguro, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Gracias por continuar con nosotros, señores. Tenemos esa Quisqueya. Bueno, esa isla bella y hermosa Quisqueya. Bueno, de verdad que a mí me encanta este panorama. Me encanta y sobre todo ya cuando me estoy despidiendo. Para presentar las informaciones que siempre nos prepara nuestra compañera Vanessa Vázquez hoy. Para informar ese público maravilloso y dando continuidad, señores, a la agenda del presidente, por cierto. Veamos. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, habló ante la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas, marcando su cuarta intervención en este importante foro internacional. En su discurso, Abinader abordó desafíos regionales y globales, incluyendo la crisis en Haití y el despliegue de policías kenianos, así como el conflicto generado por las recientes elecciones en Venezuela, donde exigió la publicación de todas las actas electorales. Desde el domingo, el mandatario se encuentra en Nueva York, participando en diferentes actividades que incluyeron encuentros con la diáspora dominicana y paneles sobre política económica global. Y continuando con el presidente Abinader, destacó que el gobierno de la República Dominicana ha realizado inversiones sostenidas en el sector educativo, considerando la educación como el motor de desarrollo del país. Durante una reunión en la ONU, Abinader enfatizó la importancia de convertir las escuelas en centros de desarrollo y políticas públicas, y subrayó la necesidad de que toda la sociedad participe en la mejora de la educación. Además, mencionó el compromiso del gobierno en invertir el 4% del PIB en educación y propuso ampliar la oferta educativa, garantizar la calidad de los aprendizajes y fomentar la enseñanza técnica y el inglés. Abinader concluyó haciendo un llamado a la acción para asegurar una educación equitativa y eficiente, acompañando sus declaraciones con la presencia de varios ministros y funcionarios. En una última información, en la República Dominicana, hoy se lleva a cabo el Foro de Movilidad Sostenible, Eficiencia en la Movilidad, Optimización de Tiempo de Desplazamiento en el Gran Santo Domingo, organizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en el Salón Aida Cartagena, portal ating de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Este evento, en el marco de la Semana Nacional de Movilidad Sostenible, tiene como objetivo presentar avances en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y promover el uso racional de los medios de transporte. La jornada incluye la presentación del diseño del Plan Vial del Gran Santo Domingo, avances del sistema de transporte masivo y un panel sobre la revolución eléctrica en el país. La movilidad sostenible busca optimizar el transporte con el menor impacto ambiental, mejorando la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos. Con esta última información me voy a despedir, recuerden que vamos a estar aquí nueva vez mañana a la misma hora por este mismo canal con esta servidora y que vamos a estar en la noche, en buena noche, con más informaciones y recuerden que hay que estar vivo para ver cosas. Así mismo es, vamos a seguir celebrando por todo lo alto el mes de la herencia latina, vamos a seguir señores con metas, con propósitos, pero sobre todo recuerden que debemos de enfrentar obstáculos, desafíos y así sucesivamente. Es mundo. Pásenla bien. Pásenla bien.